Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión. Símbolo pioneras, sueño hecho realidad, rugen por el mundo y en equipo somos más. Con hambre de gloria, sin perder la humildad, defienden, devoran, ganan que las quieran más. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión. Son unión. Son los jueves. Gracias.